Bueno, entonces ganaron los creadores de contenido También el término creación de contenido Está bien tergiversado, pues porque Si lo pensas, todo es contenido Entonces, si todo es contenido Nada es contenido Qué filosófico ¿Cómo se ve eso de la caja? Del gato adentro de la caja De Schrödinger Que decían que en el congreso ya puedes entrar solo con tu dp Entonces mucha mara de tiktok está aprovechando para ir Pero si no estoy mal en el palco Solo caben como 40 personas Si puede haber un momento Donde por ejemplo Es importante que estén los medios Porque tienen que estar Yo preferiría que estuviera un medio Aunque suene funable Que estuviera un medio a que estuviera alguien solo transmitiendo así Porque hay cuentas que se dicen que son creadores de contenido Pero solo hacen lives y están ahí Lo cual está aceptable Pero yo prefiero realmente tener a alguien De un medio que esté grabando un video Que me lo va a hacer en un hilo de twitter Que me va a explicar a solo tener a alguien con 3000 personas grabando Así Porque si ocupan ese espacio Entonces creo que si habría que definir Pero primero Sanar la carrera del periodismo Es que tienes que Es sanar la carrera del periodismo Porque es muy cuestionable El término creación de contenido está bien tergiversado Porque si lo pensas Todo es contenido Entonces si todo es contenido Nada es contenido Así Chica Que es filosófico Guau A la placa ¿Cómo se ve eso de la caja? Del gato dentro de la caja De Schrödinger Ajá Algo así se escucha Guau Ese va a ser el clip De enganche del episodio No es contenido No es contenido En lo que vos definís Que es eso pues Pero ya está ocupando una plaza ¿Verdad? Entonces alguien que está ocupando una plaza Que alguien más podría aprovechar De una manera diferente Y más congruente Y con más materia Se está viendo afectado pues Y cabal Causa resentimiento Causa recelo Y causa que digan Ah te sé Es que ahorita hay como Fiebre de periodistas Y creadores de contenido Ajá Porque o sea Vivimos Una época electoral Y todavía Esta toma de posesión O sea Fue emocionante Y hubo un despertar político Que En el que las personas Buscaban formas De involucrarse Entonces yo creo que De aquí es de donde surgen Este montón de personas Que Hay un Perdón Donde surgen Este montón de personas Que pues Gracias al cielo Se están interesando Y queriendo involucrarse Y pues Si no lo hacen Como de forma activista En una colectiva Buscan informar ¿Verdad? Entonces Creo que de ahí Es que ahorita Hay como Muchísimos Muchísimos Creadores de contenido Y personas que Aspiran a ser periodistas Y que Están haciendo periodismo Y por eso es que A veces se siente Como que somos Un montón Y hay un montón De contenido Que consumir Pero también creo que Que a ver ¿Qué pasa En estos siguientes años? Que tal vez La cosa no esté Tan movida Como estuvo En la época electoral Tal vez baja Un poco Como el quórum De personas Que buscan Crear contenido Así como El primer semestre De la U Después de interciclo Que todo el mundo se va Después de la semana Salta Si pasa mucho En otras disciplinas Hubo una época Que todo el mundo Era DJ Y en otras Era fotógrafo Y en otra época Todos tienen podcast Entonces es como Que va así la ola De que todo el mundo Tiene algo Y después cae Y se quedan Los que lo hacen mejor Estamos de moda Juan Diego